Me imagino que esto significa una especie de revancha por los días tan ingratos que le tocó vivir a esta ciudad en el mes de abril y todos los daños que eso provocara, dentro de los cuales también fue dañado el alumbrado público de toda esta zona y toda la red vial. Ya lo decía el alcalde, acá hay una asociación de fuerzos en los cuales está la sociedad civil, en los cuales está el gobierno local, en los cuales está el gobierno departamental y también están los fondos presupuestales que se han asignado a los municipios y a los gobiernos departamentales a través de la OPP en el presupuesto quinquenal, que son vallas y son importantes para hacer este tipo de obras. Este tipo de obras que sin duda mejoran la calidad de la vida de la gente, porque el alumbrado es espacio para circular con seguridad para los niños, para la gente que trabaja, para la gente que sale en la madrugada o que vuelve a su casa de noche y que es incomparable tener un buen alumbrado público que no tenerlo. Y en este caso, muy en particular porque además hay razones hasta de tipo estético, porque este es uno de los lugares más bonitos del departamento de Colonia y es el paseo obligado de esta ciudad de Rosario. Es decir, ahora yo sé que la ONG trabaja muy bien en esto, se van a restituir, o sea, ya se han restituido los juegos, se ha reparado todo lo que se destruyó con el temporal de abril, así que bueno, yo les prometo que vamos a seguir trabajando todos juntos para mejorar todas las condiciones de Rosario. En este momento, en términos de alumbrado público, con el director de alumbrado, estamos en un plan para la sustitución total de las viejas luminarias, estas de mercurio y de sodio, por el sistema LED, vamos a comenzar con cuatro ciudades para luego seguir con todas las luminarias del departamento de Colonia, así que ustedes en un plazo relativamente corto van a tener novedades en ese sentido. No solo vamos a ampliar la red de alumbrado, sino que vamos a mejorarla con un nuevo sistema que ilumina mucho mejor y que permite un ahorro de casi un 60% del gasto de energía que tiene la intendencia, que es muy alto y que a veces nos impide hacer otro tipo de inversiones. Nosotros le pagamos promedialmente a la UTA una cuenta de 8 millones de pesos mensuales, así que pasaríamos de 8 a 3 y medio. Ahí podemos hacer un montón de obras que estén en un lado o en otras instituciones. Porque para nosotros es una enorme satisfacción estar haciendo la primera inauguración que estamos aquí en la ciudad de Rosario. Esperemos que estos tiempos que vienen, donde vamos a poder destinar más dinero a obras y a inversiones, nos permitan darle a Rosario todo lo que Rosario se merece. Una cosa que siempre me han dicho, que yo he hecho obras importantes en las ciudades y en Rosario. Ahora vamos a ver si podemos invertir eso y hacer obras realmente muy importantes para Rosario, que vaya si se lo merece. Así que es una promesa que les hago hoy.